Gracias por ver el video 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 Acto seguido daremos los oportunos avisos Gracias por ver el video 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 Subasta de oficios Gracias por ver el video Cuarto punto Gracias por ver el video Gracias por ver el video En cuanto a los Gracias por ver el video Gracias por ver el video 999 Gracias por ver el video 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 Lorenzo Moncloa, acompañados al piano por Javier Ruiz Hernández, artista de Guadamur. Su música nos adentrará en los cuadros y actos más importantes de nuestro gran género, la zarzuela. A continuación, a las 12 y media de la noche, Gran Baile, Orquesta Monte Carlo. Continuamos con el 10 de septiembre, último día de nuestra fiesta. A las 11 de la mañana, Parque Infantil, en que los niños podrán disfrutar del tren neumático que recorrerá las calles de nuestro pueblo. De hinchables, de un futbolín humano, de Elastix Mari, así como un sinfín de actividades para los más pequeños. A las 2 de a mediodía, comida popular en la plaza, degustación de la tradicional caldereta de ternera. Y a continuación, bailaremos al ritmo del trío musical Express. A las 7 de la tarde, concentración de los niños disfrazados en el barrio de Cantarranas. Pasacalles, hasta la plaza de la Alcalidad, acompañados de la banda de música y de las reinas y damas infantiles 2015. A la llegada a la plaza, se entregará de un regalo a todos los niños disfrazados. A continuación, a las 8 de la tarde, en la plaza de Recervinto, pequeños y mayores, podremos disfrutar de Peter Pan, el musical. Un mundo de fantasía y de realidad nos transportarán al país de los sueños. A las 10 de la noche, Elena Bianco y los mismos. La artista española conocida por temas como el puente hasta Mallorca, voy a pintar las paredes con tu nombre, ata una cinta alrededor del viejo roble y las más importantes versiones de temas internacionales del pollo de rock. Nos presenta en Guadamuz, su futuro 2015, mis 50 años en la música. Desde 2009, la podemos ver colaborar junto a María Teresa Campos en el programa de la visión Que Tiempo Tan Feliz. Este año será maravilloso viajar a Guadamuz. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. A continuación, a las 12 y media de la noche, Gran Baile Fin de Fiestas, a cargo de la Orquesta Siberia. Su actual puesta en escena y repertorio nos hará vibrar hasta altas horas de la madrugada. Y al final, nuestra traca fin de fiestas. Bueno, este es el programa que hemos preparado, lo hemos hecho mucha ilusión y seguro que juntos lo disfrutamos mucho. Bueno, he llegado a este punto de... bueno, dos avisos, perdón. Como siempre, los bares por fiestas son a medio con la manda del Santísimo Cristo. Y tenemos interés en que las fiestas, además de que las disfrutamos todos, sean de todos. Entonces, cualquiera que de alguna manera quiera participar en cualquiera de los actos de una manera activa, tanto de los que se hacen este año como en el futuro, por favor que nos lo comunique. Estamos deseosos de escuchar ideas y de tener aportaciones. Pues nada, llegados a este punto, vamos a continuar con el orden del día y vamos a hacer los sorteos. Vamos a comenzar con el sorteo de la Cruz Profesional. A día de hoy somos 1.427 hermanos, entonces, para más o menos tener prácticamente las mismas opciones todos, vamos a hacer una extracción con la unidad de millar y con la decena. Una primera extracción que será de las dos, unidad de millar y decena. Pedimos una mano inocente que se acerque. Sofía. El 9.900. Ahora retiramos las que hacen la unidad de millar, el 11, el 12, el 13 y el 14. El 5. 950 y... 3. 953. Corresponde a... Francisco Gutiérrez Solís. Club Profesional. Continuamos con la carroza de la piedad. Empezamos con el lado derecho de la lanza. Como sabéis, la carroza de la piedad sale en Semana Santa. El 9 otra vez. 900. En su momento serán citados y comunicándoles los horarios. No hay ninguna pregunta o cuestión que queráis tratar. Vamos a... ¿Sí? Ah, don Marcos. Por favor, acérquese. Pues ya que tenemos aquí a don Marcos, vamos a finalizar el cabildo de la hermandad de Nuestra Señora de la Natividad, rezando a Nuestra Virgen de la Natividad para después cantar la salve, dirigidos todos a Nuestra Virgen. Cedo la palabra a nuestro querido párrago, don Marcos Conde Conde, para que rece él en nombre de todos. Gracias. Si rezaremos todos, porque son muchas cosas las que llevan dichas y muy bien, para que el amor de la Virgen siga creciendo. Nos llevará siempre a Dios. Por tanto, vamos a rezar en este momento, yo creo que pensando también en nuestros difuntos. A ellos nos vamos a dirigir, todos los demás estamos aquí, pedimos unos por otros, también ellos en este momento concreto, la mayoría reciben la ayuda de nuestra oración y de las obras buenas. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que el Señor esté con vosotros. Empezamos con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, vida y dulzura, vida y dulzura, vida y dulzura, vida y dulzura. Dios te salve, reina y dulzura, vida 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 y dulzura Jesús, tus ojos, misericordiosos, y después de ser en el cielo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, prevencísima, oh, piadosa, oh, mujer y de María, ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. ¡Viva la devoción a la Santísima Virgen de la Natividad! ¡Viva! ¡Viva la Natividad! ¡Viva la Natividad! ¡Viva la Natividad! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.